¿Quién de ellos es actor porno? Creo, no sé. Vamos a empezar con una presentación. Quiero nombre, edad, no sé si es nombre artístico o nombre. Si tienen dos nombres, usen el artístico. Yo, que me parece alguien del chat, hola. Bueno, yo soy Nati Cherry. Nati Cherry. Sí, y tengo... Uh, puede ser Nati, eh. 26 años. Perfecto. ¿26? 26. Bueno, hola, mi nombre es White Ginebra y tengo 20 años. White Ginebra. White Ginebra. Eso es mi nombre real, imagino, ¿no? ¿Cuántos años, por favor? 20. 20. Yo soy Milly, que gadea, y soy Milly Spicy y tengo 20. Spicy. O Spicy, el Spicy es de nombre de porno, eh. Franco Filthy Frank, 22. Franco, había un YouTuber, Filthy Frank. Sí. Me llegué a decir, había un YouTuber, Franco Frisa. Un poco por eso. ¿Cómo es el nombre? Filthy Frank, Franco Filthy, F-I. Uuuh, me llegué a decir Franco Frisa, parada. Spicy. ¿Cómo Flor Beach? Tengo 22 años. ¿Flor Beach como playa, como...? O como... ¿Para ustedes quién creen que es ahora? La otra. La otra, como la otra. Exacto, como la otra. ¿Flor Beach? 22. 22, perfecto. Bueno, excelente. ¿Quién tiene ganas de comenzar por acá? Una porra. Para mí, la actriz o el actor porno es... No sé por qué pienso que es esta. No sé primero por qué pienso que es una mujer. Seguramente en este video va a ser un hombre, pero bueno. Es el emo. Yo vi un video porno de él. Bueno, Walt, ¿hace cuánto trabajas en la industria? Es un poco complicado poner una fecha exacta. Yo en realidad empecé trabajando como modelo. Tengo muchos amigos que también trabajan en la industria y todos empezamos como modelos. Y en una parte hacen gemidos. El trabajo tras dudas y el modelaje, la puerta de entrada al porno. Polémico. Raro. Raro. Sí, aparte vos hiciste cosas de modelo y creo que actor porno no lo sos, ¿no? No me dio el tamaño. Modelos de... Indumentaria, de... Indumentaria. ¿Vas tirando a...? A gráfica o a... Claro, ok. Ese es modelo. Bueno, puede ser. No se nota, bueno. Soy un poco alto. Igual ahora tengo... ¡A la pelota! ¡Oh! 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 Que no hay niños acá, me dejan ver esto, chicos. Yo no estoy viendo nada raro, estoy viendo... Tengo que adivinar. Esto yo he reaccionado quién es el gay, quién es el no cristiano, ahora quién es el porno. Muy bueno. Tenés como cosas de BSM, ¿no? Como eso. ¿Y con eso pisoteas a alguien, por ejemplo? No, no pisotea a nadie. ¿Qué porno mirás? No, porque digo, está todo como agarrado acá. Está medio osado. Medio osado y digo, mirás con esos zapatotes y... ¿Qué sé yo? Aparte, gente, ya que ya no veo esto. No, empecé con el modelaje y yo iría a casa aproximadamente un año. Empecé porque tenía una amiga que subió una historia conmigo. Ella se dedica a todo lo que es la industria del porno. Ella se llama Monvenus, ¿no? Es bastante conocida y me subió una historia conmigo y mucha gente le empezó a responder que querían que hagamos algo. Claro, acá para que no entienden, es así. Todos se hacen los actores porno y tenés que adivinar cuál es. Entonces se hacen preguntas, yo qué sé, y algunos tienen que mentir diciendo, nada, yo arranqué en la industria porno hace mil años. Tino, contame, ¿cómo arrancaste? Eh, bueno, nada, yo arranqué en la industria porno... Nada, cuando tenía 20 años me metí porque, bueno, era modelo y... Y nada, bueno, nada, clip no, milo. Y bueno, me metí en la industria porque era modelo y ahora que estoy acá, y nada, estoy metiendo la full, yo qué sé, cada tanto hago un pornito gay. A mí no me gustan mucho las mujeres, pero yo tampoco soy hambre, soy una persona no binaria. Hacéle pregunta a otro, así, así vamos haciendo. Sí, me gusta, me gusta, me gusta. Si quieres, voy yo. Se mató, se mató. Flor Beach. Flor Beach. ¿Qué tipo de porno haces? ¿Qué es? ¿Hay alguna en particular o decís? No, es lo que surge, lo que nace. O sea, hago tríos, hago lésbicos, hago con mano a mano. ¿Cómo? Esas cosas de la... Mira, ¿puedo ver esto, gente? Uy, yo me mandé a ver este video y me olvidé de los pibes. Lluvia dorada. Eso, claro. Ah, no... ¿Qué tipo de cosas palabras? Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? Después el editor te va a estar así mientras se bloquea todo. Hasta ahora tu voz no se escuchó, fue solo un pib. Claro. Te amo que por colección y por panamericana. Ahí va, me gusta. Es muy lindo. Creo que está hablando de un trío de Fortnite. Quienuchi, quienuchi, parate. Quiero ver algo, a ver qué te pasa. No, 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 no. Shhh, shhh. Shhh. Abajo. Muy vieja escuela. Muy vieja escuela. Pero es placer puro. Además, me gusta salir en cámara, me gusta aparecer, que me graben, me gustan las fotos. Perfecto. No le crees vos mucho a esta, eh. Habla mucho, habla mucho. Para mí no es. Lo tenía todo ensayado, para mí lo ensayó. Lo mismo. Está medio ensayado. Es como que, viste, tenés todo ahí para hablar. Centrar. Sí. Con los productores. Spicy. ¿Qué tipo de plataforma trabajás? Capaz la de Violeta. Estoy con Only. OnlyFans. ¿Son OnlyFans? Sí. Por ahora sí. Porque como estoy empezando, es como... Estás empezando. ¿Hace muy poquito arrancaste? Sí, un año y medio. Bueno, esta es la tímida, la que arrancó hace poquito, entonces ya se... Y medio. Está bien la estrategia esto. ¿Contenido lo haces sola, con gente, invitades? Eh, a veces lo de sola, pero a veces con invitados. Que son tipo amigos conocidos. Amigos que confianza. Sí. ¿Y pasa a lo explícito o solamente queda en una pajita y nos vamos? No, pasa a lo explícito. ¿Dijo invitades? ¿Contenido lo haces sola, con gente, invitades? No, este es del chat, boludo, dale. Franco, ¿cómo haces para pensar el contenido? ¿Se piensa, se escribe un guión, hay una bajada? Che, ¿lo pienso para que sea dos mujeres y un tipo? No, depende de la sexualidad de ese día. Que nada, bueno, yo qué sé, a veces la pongo, a veces no. Está bueno, está bueno, pero a veces me siento cómodo, a veces no. Y con ella estamos acá tratando de ponerlo. Una cosa es con una camarita y grabarse. Otra cosa ya es que haya alguien con una cámara grabada. Perfecto. Ahí ya hay un presupuesto. Sí o no, o sea, no necesariamente tiene que ser un presupuesto, porque puede ser todo en transmite, porque lo podemos hacer acá ahora. Pero... Franco puede ser, eh. Nati Cherry, ¿tenés algo que ver con Agustina Cherry? No, no. Nati Cherry es la actriz porno. ¿Para qué empresa trabajás o trabajás sola? Tengo algo independiente con unos amigos también. Así que si trabajamos en la plataforma de Pornhub. Ah, mirá, ¿y cómo se llama el canal? Porque hay como youtubers, Pornhubbers. Claro, la community. Ah, claro, Pornhubbers en vez de youtubers. Llegó el momento de hacer la votación. En la primera ronda es medio así, viste. Ah, ok. Conocemos poquito, no podemos, hay que eliminar a uno. Hola, Kino, soy nuevo acá. Hola, hola, perdón justo el video que estoy viendo. Ya que tenés a alguien, te doy a vos la primera votación. Es una mujer. Yo asumo que... A ver. La flaqueó, flaqueó un poquito, la respuesta fue medio floja. Ah, creo que ahora van a sacar a una persona, la que creen que no es. Flor Beach. Flor Beach. Flor Beach, yo también, yo si tengo que sacar, saco a la chica esta porque se mandó a hablar muy de golpe. Ay, quiero hablar, quiero hablar y contó todo de memoria. A mí no me convenció mucho Franco. Ok. No sé, su respuesta no me convenció del todo, así que... Yo estoy de acuerdo con Ima, para mí Flor Beach no me convenció. Bien. No sé si no le daría una segunda oportunidad. Bueno, en la vida hay que dar oportunidades. Sí, sí, obvio. Pero Milly Spice y... Milly Spice. No me mire así, Milly Spice y me hace sentir con culpa. No, yo voy a votar por Milly Spice. Milly Spice. No tiene ningún problema. Ay. No sé. Vale, al frente. Todo, pero... Me da risa que diga Franco, me siento un pie de... Parece que tengo 10 años, boludo. Cuando dice Franco me río. Uno que no votaron, desempata el camarógrafo como ha pasado algunas partes de veces. ¿Es bueno o es un desastre? Es un desastre. Es un desastre. Pero por suerte hay una de las participantes que yo hubiese votado. Voy a decir esto. Para mí fue raro lo de Flor Beach que se mandó ya al principio como hablar y eso. Claro. Y sé yo, si te mandás así o querés. La tenían sellada. Yo siento eso, pero no la voy a votar a ella. La p*** de la puya. Al pedo. No la voy a votar a ella. No, ¿a quién me la saca? No, porque voy a votar a Milly Spice. No. No, a Milly Spice. Siento que... Bueno, igual Milly Spice para mí no es. ¿Te arrepentí, boludo? No, porque nosotros hicimos Kim tiene OnlyFans y para mí la producción buscó a alguien que haga más porno. ¿Alguien creía que era Milly Spice? Se empezó con la mente de un productor. Yo estoy pensando que ellos no le dijeron a ella. Así que solo por eso te agradezco y nos vemos más adelante. Un placer. Vamos, Milly Spice. Un abrazo. Bueno, ¿ustedes habían sacado a esa gente? El Emo también. Para mí el Emo no es ese. ¿Había sacado a la última o al Emo? ¿Quién es el actor de película adulta? ¿Cómo te autodominas, Cherry, Nati Cherry? ¿Alguien te pregunta tu...? Ah, claro. Cuando me dijeron, Kino, después va a haber gemidos. Capaces porque después tienen que hacer un gemido para ver quién es o quién no. Bajo real, porque tengo uno que no lo suelo decir, depende del contexto. ¿A que tenés dos trabajos? Sí, sí. Ah, este es como de noche. De noche sos Batman, te plunk, te clavas y sos Cherry. Claro, tipo Hannah Montana, claro. Perfecto. Ponele que dejas el otro trabajo y solo te dedicas a esto. ¿Cómo te presentarías? Bueno, así como lo dijiste, soy actriz de películas para adultos o de cine para adultos. Perfecto. ¿El Abanco? Es Héctor Pornos. ¿Héctor Pornos? Ah, directo. Ah, ahí tenés chupo en huevos. Sí, mucha vuelta. ¿Franco? Sí, actor a secas. Actor porno. Sí, a secas, porque también haces act... Claro, sí, porque arranqué en realidad cuando era chico haciendo actuación, tipo, no es que arranqué cuatro y seis, así, ¿no? ¿Y te cuesta una vez, o sea, una vez que te metiste en este mundo, volver a la actuación normal es como que estás medio marcado, como... No, no creo que, tipo, defina nada. O sea, para mí puede ser... Son dos búsquedas distintas. Si eres que Franco puede ser el actor porno, ¿eh? Cuando eras chiquito hacías películas para porno o para curás. Para, claro, para curás y estás de pequeña. Cortá eso, editor. El editor se olvidó de cortar eso. Gente desconocida, soy actriz porno. Con amigos soy actriz porno. Y después con ciertos familiares, abuelos, gente de mayor... Soy actriz porno. No le podés decir que sos actriz porque se le quedan unos pocos años de vida y los fuminás. Es la manera más rápida de quedarte con los terrenos. Dani Franco, que gane Franco, por favor. ¿Vos la tenés grande? No. ¿Eh? Relativamente, que es grande, que es pequeño. No sé, pregunto. Sí, está bien. Para trabajar... White... Esto no aplico a las mujeres. Para trabajar en esta industria, ¿hay que tenerla de cierto tamaño? La verdad que en mi caso no es lo que buscan de mí. Solo... No la conozco. ...juguetes. La mayoría de los videos que hago son solo. Y si... Esta es una persona del chat, maldudo. Para mí. Soy pasivo, entonces hago pornografía gay. Pan más, lo cual está bueno. Sí, depende qué... ¿Qué hagas? Te entran pasivos. ¿Cómo? Pasa que yo al principio, yo la tengo grande y quisieron que yo sea... Para todos los que están entrando al chat, estoy viendo quién es... Hay que adivinar quién es el actor porno. Ya están cómodos haciendo... Y cuando me ofrecieron roles para ser pasivos, me pagan muchísimo más y nada, bueno. Dependiendo del rol que ocupes o lo que tengas que hacer, te pagan... Yo te digo, si es... A... A... Tiene algo, un plus. Te pagan más. Sí, por ejemplo, si vas a hacer... Perdón, no sé si puedo... Ha habido llamadas. No, esta ha estudiado memoria, ¿eh? Esta ha estudiado memoria. Porque está hablando todo... Vos cobras más caro porque es a... Por ejemplo. O si te piden f***ing, o si te piden esc***, o doble penetración. Siempre es más caro porque vos estás sumándole a tu trabajo sexual un esfuerzo extra. Ah, no, esta estudió el oral, estudió el oral de la materia. ¿Tenés o tenés OnlyFans? Exactamente. ¿Cómo se cobra la plata de OnlyFans? A través de Skrill, vos de Skrill... Uy, qué bien que estuviste. Desde Skrill podés tener otras... Me arregnó, me la acabo de meter. No, y desde Skrill, bueno, lo pasás a tu tarjeta de... No, esta no es, no hay chance que sea. Esta no es, no es, no es. O está contando todo muy de memoria, muy impresionada. Lati, ¿vos tenés pareja? ¿Lati? No. ¿Y tuviste pareja trabajando de esto? Sí, de hecho, entré por él. Gimmy es la última porque yo veo sus vídeos. Soy Ale Juan y me excita. Eh, Juan, amigo, qué gracioso. ¿Y cuando estabas en pareja con él, grababas con él también? Sí, de hecho, el primer video, cuando me convenció, fue como que me dijo, bueno, yo también te ayudo y así como que... ¿Y él aparece también su cara y todo? Sí, sí. ¿Pero vos tenías ganas de inculcar o fue simplemente porque tenía que hacer contenido y...? No, no, a mí me interesaba un poco el tema, como que lo acompañaba cada tanto a las producciones y todo. Y bueno, un día una chica, una actriz tuvo que ir del país o algo así y bueno, era como mi momento. Yo quería empezar en OnlyFans y él me dijo, no, pero te conviene meterte en el mundo. Viste al mundo. Y cuando lo conociste te dijo, soy actor porno. Sí. Mati tiene acá. Frank, vos estuviste en algunos rodajes, no solo OnlyFans. Sí, o sea, rodajes más profesionales para así decirlo. ¿Alguna vez pasó algo medio insólito, algún blooper? Bueno, me da risa por las cosas de Pony. ¿De alguna grabación? ¿Se equivocan de agujero? Claro. No, eso por cierto. ¿Una cacaneta? Sí, alguien que terminó manchado. No, la verdad, yo no soy partidario mucho de la ***, no, no me cabe. No, pero digo, nunca pasó algo insólito. Insólito. Un blooper, algo, sí, que diga alguna anécdota que tenga laburo. Y Siver, te tengo que parar porque se están todos cagando de risa, pero eso me parece como más gracioso, tipo, ¿no? No es como muy... No, Frank no es. No podés no tener una anécdota, un blooper, algo. Igual, la verdad, si trabajás en eso, te hay que tener un blooper de algo. Bueno, o sea, no me quiero poner a contar, no me quiero poner a contar, no, no me quiero poner a tirar ejemplos, pero bueno. ¿Se estaban riendo de alguien? Claro, ahí es como uno se tienta y empieza el otro y qué sé yo y es como... No, no, podría dar un ejemplo, Frank, porque si sos actor porno yo creo que te pasan un montón de cosas. No, yo no lo digo por la experiencia de que actúe en películas porno, nada. Agradezcan que dé un beso a una mujer algún día de mi vida. Me dicen que soy el actor porno, ¿verdad? No, no. ¿Alguno trabaja o trabajó para alguna productora? ¿Qué mirada? ¿Cómo es el proceso de...? Te llaman y te dicen, mira, tenemos para tal fecha, tal día que grabar, ¿cómo se hace? Es así, yo empecé a grabar con una... No, no, estudió en memoria, esta estudió en memoria. Yo si fuese profesor me daría cuenta al toque quién estudió en memoria. Hice una, no me pagaron sinceramente, pero hice una colaboración para una productora. Y en realidad, como yo era amiga de este actor, nosotros dos como que inventamos la historia, el dueño del lugar puso la casa, que era el dueño de la productora, y le pagaron el tiempo y después ideamos una idea entre nosotros. Vamos como dos horas antes y pensamos una idea. Y después otro día fuimos y ya la grabamos. Primero nos juntamos a charlar bien. A charlar a ver qué hacer. Lo que hacemos es decir, bueno, en la cama ponen, nos ponemos uno así, nos ponemos uno así. Mira, grabar esto es como un video de YouTube. Por ejemplo, hoy hago colaboración con Ale. Ale, bueno, nos juntamos y decimos, bueno, ahora yo me tiro la K. Esta posición, inventamos una historia, puede venir un tercero, busquemos un tercero a los estudios, es firmar papel. En vez de hacer un video, fui a conocer a la madre de un seguidor, fui a detonarme a la madre de un seguidor. Y sí, llegó el momento de votar. A votar, Silvín. Se la ronda. Difícil. Está difícil, está muy difícil. Muy difícil. Yo dudo de dos personajes. Yo también. La que habla mucho y la que no habla nada. A mí me dan, es la que más me dan. Es verdad, una de las chicas habla mucho y la otra no habla nada. Yo me quedo con la que no habla nada. Y de los pibes le creo a Franco, porque ese nombre es de crack. Yo lo tengo decidido. Ok. Frank. Frank no es. No, van a sacar a Frank. No. Ok, un voto para Frank, ¿por qué? Porque no es. Ok, listo. No vemos Frank, ni en pedo sos vos. Yo voy a seguir con mi decisión. Voy a votar de nuevo a Frank. Otro voto para Frank. Mucha duda. Eh, Ima, si vos votás ahora a Frank, ya está. Lo eliminaste a Frank y seguimos. Es que lo tengo. Estoy entre dos y le voy a hacer un favor, porque me parece que Frank no es. Frank no es. ¿Ustedes qué creían de Frank? Otro voto para Frank. Bueno, ya Frank no va. Yo hubiese votado, voy a decir que yo hubiese votado a Nati. Pero bueno, nada, ya está. Se va Frank y no Nati. Bueno, se va el primero que yo pensaba que era. Tercera ronda y vamos a comenzar un poquito distinto en este caso, porque le vamos a hacer actuar un poquito. No van a ser más explícito, para las que no son actrices o actor porno, no se preocupen, sino el comienzo, como viste la intro. Se viene actuación. La intro. El jugueteo. La parte que esquipeás, básicamente. Hablá por vos. Pero a la cual me gusta esa parte de mí. Ah, sí. De la mejor. La interpretación. Esto se viene un momento incómodo. Yo creo que lo rico de un video pornográfico es la introducción, ¿no? La escena, la historia. Sí, como en las relaciones, el histeriqueo de ese previo. Cepet, ¿cómo no vas a mirar la intro, hermano? Es lo más importante. Te contextualiza. Si quiero ver ficción, pongo Netflix, HBO, no sé. No pongo porn. Pero, pero, ¿acá es donde hacen los ruidos los que ya lo vieron? Vamos a hacer que vos estás con tu amante y llega tu mujer, llega tu novia. No, esto es actuación. Gente, esto es como yo actuando. Kino, a ver, actuá como si te robaran. ¡Ah! No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. La verdad que nunca hice nada así. O sea, si querés no puedo actuar, pero no es el tipo de porno que hago, la verdad. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Somos pocos y nos conocemos mucho. ¡No, dale vos, dale! ¡Hijo de puta! Tiene un muy buen punto que acaba de destruir el... Todo esto, mira, todo esto que está canotado lo... Lo hacemos igual porque es mi canal y yo lo quiero ver. Pero si no te jodes, si está todo bien vos... No, sí, claro. Es un comienzo, no va a pasar nada. No, no va a pasar nada. Flor, vos salís un segundo. Dale. Se viene la actuación de la niña. Ok, vos estás con tu amante y de repente entra tu mujer, vos no te lastigabas porque la metas con tu amante. Y la mujer al principio está medio enoja, de repente dice, bueno, qué sé yo, y se mete y ahí corta. Se suma. Acción. Hola, amor, ¿cómo estás? Amor, ¿qué haces? ¿Qué es ella? ¿Me podés explicar? ¿Qué haces eso? ¿Qué haces eso? No, ¿qué es eso? Bueno, está bien. Hola. Hola, ¿cómo estás? Corte, corte, corte. Corte, corte, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Basta, basta, basta que me van a maniar. Bueno, perfecto, ok, listo, ok. Che, no hubo ni que esquipiar esto. No hubo ni que esquipiar. Fue directo. Ay, amor. Che, salió bien el amor, eh. Ay, amor, ¿qué estás haciendo viendo porno solo? Está demasiado incómodo White Ginebra. Hace falta hacerlo pasar por esta situación. Muy cortita la escena, hay mucha timidez. Y yo la corté porque iba directo a los bifes. Tremendo, ¿cómo me gusta? Bueno, bien, bien. Ese es tipo, eso es lo que miro yo, claro. Mira, tú. ¿Sabés lo que faltó? Un lavarropas y que quede atrapado aún ahí. Eso es muy especial. No, bueno, bueno, bueno. Un lavarropas. Nunca, ¿viste? La mina atrapada en el lavarropas. No. Dice, amor, me das una mano. Ese comentario que tiró ahí, amor, me das una mano, es como que estudió de memoria también. No es la de Rosa. Esa actuación. Yo la vi un poco incómoda a la tizos. No, yo lo vi incómoda a White Ginebra. Yo lo vi incómodo al pibe, eh. Medio que habló muy bajo, ¿viste? No se animaba primero a actuar. Estaba incómodo. Sí, sí, se notaba. Pero lo aclaró de antemano. Lo aclaró de antemano. Pero como buen actor. Pero tiene sentido que esté incómodo. Pudo revertir la situación y así todo hizo una perfo muy, muy... Respetable. Respetable y digna. Y Flor entraste directo. Pero entró con todas. Sí, sí. A Flor no le importó nada, ¿no? No. A Flor no le importó nada. ¿Te gusta mirarte los videos que grabaste después? Sí, sí, sí. ¿Se masturban viendo ustedes sus propios videos? No. A veces sí. No, que antes no lo hacía, ahora lo empecé a hacer. De mirarte. Sí. Antes te da vergüenza. Pero te miras para decir, che, estuve bien o porque te calienta y decís... A ver, ¿a quién saca? No, en realidad me miro porque me gusta escuchar mi voz, porque me doy en cuenta de las caras que hago. Al ser actriz, a veces tenés que actuar un poco. O sea, no todo es. Es disfrute, pero por lo menos que te lo sentía medio malo tenés que actuar un poco. ¿Y a vos qué es lo que más te gusta hacer? A mí, trío. Eso es lo que más... Bueno, trío de forma. ¿Cuál es la diferencia de estar con una persona que en la intimidad, que realmente hay que tener ganas, o una pareja, o lo que sea, y tener que actuar? Como que el tema de la piel, ¿no? De la química. Hay veces que cuando estás grabando no se nota. Parece que sí, pero en realidad no. Y es como, tipo, lo mismo que esto. Y vos que tenías un novio actor porno también, ¿veían sus videos después para tener relaciones sexuales en la intimidad? No, no, nos hemos grabado... Yo como youtuber nunca veo mis videos, gente. Yo los subo y no los veo, ¿me entienden? Así que yo calculo que a ellos les debe pasar lo mismo. En la intimidad, un par de veces, pero ese video lo vimos como para ver, tipo, bueno, quedó así. En familia. La categoría de mi stream dice Fortnite. No, no. Vamos a votar, vamos a votar. Yo creo que ellos van a sacar a la que yo digo que es, que es la primera. Sí, yo ya decidí. ¿Vamos? La verdad que yo confío mucho en Flor Beach. Tipo, le creo muchísimo. Le creo muchísimo a Nati porque habla poquito, pero cuando habla... Conciso. Conciso. Así que esta vez voy a decidir que White y Nebra quede afuera del juego. Perfecto. Mati hace que no con la cabeza, ¿por qué? Yo estoy todo lo contrario, mirá qué loco. Yo, Flor Beach, no. No le crees una palabra a Flor Beach. A mí me pareció la actuación que se mandó muy de una, igual que antes. Yo pienso lo mismo. Mucha gana de querer demostrar que ella es actriz porn. Perfecto. Está con mucha gana de demostrar más que de contarnos lo que está viviendo. Perfecto. Ima. Yo estoy en una duda existencial. Acá también, ojo que tenés... ¿Querés que vaya yo? Sí, sí. Así me hace una changüí. Te la voy a dejar a vos para que la decías. A ver. ¿Te parece? Porque yo voy a votar a Nati, pero solo para romperte la buena... Uy, todos tienen un voto. Para que vos decías. La verdad que no sé si... Es que el tema es que me está influenciando mucho ustedes. Me tiraron a Flor Beach, que podría ser y en un principio creí que no. No, lamentablemente... Sacaremos. Por Nati, otro voto a Nati. Bueno, Nati. No, Nati. Muchísimas gracias por... No, las dos creí que la sacaron. La puta madre. Quedaron los dos que yo pensé que no iban a ser. Pero bueno, igual todavía no se pierde la fe. O sea, puede ser ella. Porque bueno, ellos... La decisión de ellos. Muy bien, señores y señoras. La gran final de ¿Quién es actor o actriz porno? Ya digo la palabra porque... A ver, a ver. Una más y una menos. Una más y una menos. Quiero una pequeña anécdota. Algo que me cuenten de la primera vez. La primera vez que se metieron en la industria. Como conté antes, tenía una amiga, Monvenus. Que también era modelo. Estamos en una agencia. Ella subió una historia conmigo. Una vez que íbamos a Lulice. Estoy tratando de hablar rápido para no contar todo. Nada, le empezaron a pedir que suba algo conmigo. A mí no me gustan las mujeres. Pero la verdad que nos venía bien la plata. Ella en ese momento solo ha trabajado con OnlyFans. Le iba bastante bien por video. ¿Qué me dio Remix? Ella tenía juguetes. Usamos un juguete que tenía dos cabezas. Digamos, para doble... ¿Y? Ah, yo estaba empezando en Hot Wheels. No sé qué. Nada, lo usamos entre los dos. Ella también hacía videollamadas. Y todo lo que es ese estilo de pornografía. Que es más pornografía en vivo. Entonces, nada, empezamos con eso. Y después, bueno, fui conociendo a otras personas. Tenía otros amigos. Pónganse auriculares, chicos. Fueron parte de la industria. Y empecé más que nada con eso. No tanto contacto entre personas. Sino más bien con lo que es juguetes y autosatapacción. Bueno, acá cuentan a ellos. Después recién fui adentrándome. Porque yo no tenía problema con que me vean a mí. Pero sí me daba un poco de poder. Que venga la parte interesante. Con que por ahí estar con otra persona. ¿Vos años tenías? 18 a punto de cumplir 19. Apenas legal. Sí, sí, sí. No profundíssemos. Pasemos. Dale, dale, dale. Bueno, vamos. Sí, sí, sí. Arranqué el año pasado. En realidad arranqué con cafecito. Porque es con lo que casi todo el mundo empieza. Cafecito, matecito. Como yo, Kino. ¿Vos hiciste todo eso, Nico? Potitos. Ah, bueno, me mandaba un chico. Bueno, después empecé a hacerlo pago. Todo eso que tenía guardado. Dije, bueno, lo subo acá. Le pongo marca de agua. Y después empecé a hacer videos con gente. Porque claramente empecé a pensar que lo podía hacer más arriba. Subir un poco más. ¿Y dónde sacaste esa gente? Me metí en Pornhub, busqué porno argentina. Me fijé en el video que más likes tenía el chabón. Entré a su perfil, busqué su red social, le hablé, le dije, mirá. ¿Quién era el chabón? ¿Cómo se llamaba? No sé si puedo decir el nombre. ¿Por qué no? Si está en Pornhub. Se llama Sebas Richi. ¿Pero está en Pornhub? ¿Lo buscás? Está en Pornhub. Se llama Sebas Richi. ¿Sebas Richi? Sí, sí, sí. Le hablé, le mostré todo lo que tenía. Le mandé un feelings de cafecito. Tenía un Instagram. Empecé a hacer videos con él. Recopado. ¿Dicen que es ella ahora? Fue cuando trabajé con la productora porque él trabajaba para Mystica, que es una productora. Hice un video para él. Después nosotros seguimos el contenido. Es difícil estar. Después fui cambiando de persona porque, no sé, uno tiene onda con uno. Después medio que perdés el estilo, que sé yo. Como que tenés piel, pero después, bueno, vas conociendo a otra gente, te hablan. Vos decís, bueno, dale, quiero grabar con vos, quiero grabar con él. Y ya siempre sea... ¡Ah, sabe todo! Bueno, hicimos un video de un trío donde... Ok, perfecto. Sí. Perfecto. Vamos a compararte. Cortenla un poco que no para de hablar. Venía la mejor parte, güey. Sí, pero bueno, ya está. Zepe, la con*** de tu madre. Ya estaba preparado. Oh, bueno, pero... ¿Eacciones máximas tiene un video tuyo en porno? 158 mil, casi 160 por ahí. Ok, perfecto. O 170 por ahí. ¿Quién quiere presentar el último punto en el papel? Yo. ¿Por qué yo? Yo la presento. Vos, dale. Esto, dale. El último punto del papel que va a definir es una batalla de orgasmos. Van a tener... No, pero esto no sé qué voy a poner. Hay que hacer el mejor gemido que puedan y... No, a esta no lo puedo, no lo puedo. ¿Diez segundos? ¿Diez segundos de orgasmos? ¿Diez segundos per cápita? Para darlo todo. Le damos comienzo entonces, Flor, 10 segundos, comenzando ya. No, no, no. Lo voy a reaccionar yo, lo voy a reaccionar yo, chicos. Le saqué el volumen, le saqué el volumen. Bueno, ahí está. No, no puedo, no puedo. Yo tengo el más 18, pero no sé si puedo dejar esto. Quiero, ¿puedes reaccionar a esta foca que se está ahogando porque se fue del mar? Uy, pobre, pobre foca. ¿Vos te calentaste un poco con el gemido? Sí, para el mundo. Perfecto. Vamos, White, comenzando tu día. No, no, para, para. Esto no lo puedo, no, para. Lo escucho yo solo. No, 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 no. Voy a ser el que me lastimé el pie por las dudas. Ay, 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 ay. Bueno, ahí está. Ahí escucharon el mundo. Sí, que no te ayudo a acabar. Ah, ay, ay, ay. No, 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 no. Pará, 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 boludo. Llegó el momento de votar. ¿Alguna vez les tocó laburar con alguien que tenga feo olor? Cortenla. Que sea, el chivo, aliento, lo que sea. Es buena. ¿Cómo lo trabajas eso? Es buena. Hay que bañarse. Bueno, por favor, hay que den las votaciones. Antes. No, me imagino, pero digo, por favor. No, pero en el momento te tocó y bueno, lo tenés que hacer porque estás laburando. Sí, tenés que decir, bueno, corte, mirá, la verdad que preferiría ir al baño, salgo y le digo, mirá. Anda y laváte los dientes, la concha. Yo honestamente prefiero que si podés ir al baño. Directo a él, no al director. No, no, a él directamente. Prefiero que vayas porque te, no lo quiero decir, pero tenés olor, me pasó. Te ha pasado. Uy, la puta. Sí. ¿De olor de qué? A hongo. ¿Ahongo? ¿Eh? No, bueno, no hay que escuchar más esto. Dino, ¿por qué te parecís al emo? Me parezco. Se está ahogando una foca, ayúdala. Uy, pobre. Vamos, hay que votar, ya está. Me bajaron a la realidad. Hay que decidir, uno de ustedes dos nos está mintiendo o capaz los dos nos están mintiendo porque también puede pasar. Los dos deben estar mintiendo. No, no nos miente. ¿No nos miente? No. Hay uno que no nos miente o una. La persona que es actor porno es White Ginebra. White Ginebra, un voto para White Ginebra. En este caso vamos a votar. Ahora van a decidir quién es. O sea, vamos a, a diferencia del antes anterior, es quién es. Entonces, un voto de Mati para White Ginebra. Mi voto también. Y para mí entre estos dos, yo, bueno, pienso que es el pibe, pero no es. Muy bien, va a ser para White Ginebra. Dos votos White Ginebra. Mi voto. Tati, si vos, antes que votes, porque creo que seas consciente de tu voto. Ok. O sea, si vos votas a White Ginebra, ya está. Ah, ya está, claro. Ya está, es él. Se gana la plata. Si vos votas a Flor, todavía hay una chance ahí. Vota al pibe, por favor. Soy con Flor Beach. Una puta madre. Un voto para Flor Beach. Y el otro vota al pibe, dale, así se termina. Y ahora queda todo en manos de Ima. Manejas el clímax. Ima, vos decís, ¿de quién es el actor o la actriz? ¿O no? Porque si hay de abajo en el final. Yo tengo una convicción, tengo mi creencia, tengo mi, ¿eh? Vamos. Bueno, está muy complicado porque realmente son los dos. Me convencieron en cada uno por su lado. Lo sentí más natural a White Ginebra. Perfecto. Un voto a White Ginebra. Ellos piensan que el actor es él. Varios del chat me decían, ¿quién o para mí es ese? Así que capaz de adivinar. Felicidades, ojalá, el actor, el actriz, por lo... Estoy convencido. Estoy convencido, pero nos hemos sorprendido muchas veces, así que... Sí, por eso. Solo un ratito van a volver todos los participantes y nos vamos a enterar. Ay, quiero saber. Y ahora sí, llegó el momento de enterarse quién es. Bueno, para mí es ella. Pero ahora no creo que sea ella. Mira, yo dos veces lo quise fletar a Frank y ahora le veo un porte de actor... Frank tiene pinta de actor porno, ¿no? Tiene pinta ahí, feliz, viste, que llega feliz, de lo nada, todo, eres el diablo. Que dé un paso para adelante él o la actriz porno, actor porno. No, hay un paso adelante. No, 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 no. ¡No, na'a! Mentira, ¡na'villa! Mentira, boludo. Mentira. No, no te he cogido. No, no te he cogido. No te he cogido los de decir las cosas de manera tranqui. No te he cogido todo el tiempo, en la puta madre. Por dentro estaba ahí comado para no parecer tan abrazio. No te he cogido los deeso real. Yo la sacaba primera Y yo la voy a bancar en casa Yo también la voy a bancar en mi casa No, nada que ver, soy actriz Pero nunca hiciste nada que ver Actriz normal, claro Me lo voy a buscar ¿Y tuviste novio porno, actor porno? Tampoco Yo sabía que era ella, era obvio porque yo ya la conozco Pobre este boludo, este pibe tuvo que hacer gemidos y tuvo que actuar de porno Yo me mato si voy ahí y me hacen actora de esto Mi nombre es Naishwa ¿Cómo? Naishwa, es un nombre grave Era más normal White, si tengo 20 años Soy modelo y cantante y estudio Psicología, a propósito Nada que ver Se le cagó la vida, pobre pibe Perdón si alguien se incomodó, gente Pero bueno, había que ver, un video que hay que ver También quiero jugar a estos juegos Si, si, el actorcito está streameando con gorra para mí, eh, luder